Pero bueno, me toco pagar Ay, que bueno es ver nuevamente a la Limo Aventurera Si, si vamos a pasar 24 horas aquí Tenemos que agarrar una camita para cada uno Yo quiero... Oigan chicos, yo estaba ahí afuera Y me dio hambre Si, deberíamos de ir a comprar comida, ¿no? Vamos, vamos, hay hambre en el penal Ay, no cabos, ay Se me ocurrió algo y vamos a hacerle una broma panda Vámonos y lo dejamos ahí Señor payaso, nos dejaron Si este video chicos llega a 400 mil likes Y se suscriben a 20 mil nuevas personas Vamos a hacer un video increíble Vamos a pasar 24 horas pidiendo el triple de la persona del frente En un auto de lujo Hola, hola aventureros Espero estén listos Porque hoy se viene ¡Una nueva aventura! Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está un solo fin Canta conmigo No tengas miedo Nuestra meturito como un guerrero Solo sé tú mismo Muy aventurero YOLOAVENTURAS YOLOAVENTURAS Quítate de ahí El día de hoy lo vamos a lograr Vamos a hacer que Nando quede en la fantaquiebra Oh, me encanta ¿Qué tienes mija? Los aventureros cada día me sorprenden más La meta de likes que pedimos Fue muy poca ¿Qué sabes? Tienes que volverla a alquilar Si este video llega a 400.000 likes Si no, ajá La próxima vez Que tenga que gastar dinero para un video Voy a pedir un millón de likes Eso es verdad No me parece justo, siempre tienes que pedir Una cantidad razonable Ah, razonable, ¿verdad? ¿Tú crees que pasa 24 horas una limusina razonable? Si, la cantidad de dinero que va a gastar Nando el día de hoy no es nada razonable La verdad Bueno, por lo menos espero que lo disfrute Bueno mi amor, yo si quiero porque yo necesito Dame como un lujo así de vez en cuando Uno necesita como sentirse así Tipo Kardashian Conocer cada espacio de esa limusina Un poco de aire fresco te caerá bien Tenía mucho tiempo esperando que se hiciera este video mi amor Porque Ya quiero sentirme de nuevo toda millonaria No, y aparte de tener ese lujo de las Kardashian Vamos a comer, vamos a bañarnos Vamos a hacer de todo aquí ¿A bañarnos? No lo sé, si la limusina tuviera un baño quizás lo haríamos ¿Estás loco? Si, o sea yo les dije y me dijeron Llámame y confirmame, lo voy a confirmar Bueno, llámalo, llámalo 24 horas, ¿en qué? Y tiene que ser la misma de la vez pasada Ajá Todo bien, todo correcto Dale, dale, la misma limusina, ¿no? Si Esa, la gigante, la bellísima Si, la, la, la Ya la voy a llamar Bueno, el lado positivo de las cosas es que estoy súper, súper, súper seguro de que la vamos a pasar muy bien allí en esa limusina ¿Aló? Apagá el teléfono Eh, sí, sí, ya, 24 horas ¿Qué? ¿Me estás llamando a mí? ¿Aló? Ah Es mi hermano el retrasado Ahora sí, ahora sí ¿Aló? Hola, sí, habla Leonardo ¿Te acuerdas lo de la limusina? Sí, 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 vamos a hacerlo de 24 horas Ya yo te envié la dirección ¿A qué hora vienes, perdón? Ok, listo, listo Vale, muchas gracias, señor De nada ¿En cuánto tiempo viene? Media hora Bueno, vamos a empacar la superfera Pero necesitamos un chofer Ah, sí, yo me encargué de eso, tranquilo ¡Chetel! ¡Chetel! ¡Venga, pues! Es gracioso porque no lo conozco Estoy aquí Ah No me llames Chetel, pero así yo no me llamo No digas ese nombre ¿No estabas allá? No sé de aparecer aquí, crack Vas a ser nuestro chofer Sí, sí Se tiene que ser nuestro mayordomo hoy Las veinti... Cuatro horas ¡Ay! Eh, 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 digo... No voy a ser más de ridículo, es más, no me pagaste Vayan con calma, chicos ¡Ah! ¡Me empacó! ¡Una la paga! ¡Me voy! No, Chester, sí nos tienes que ayudar ¿Y saben qué? Vamos a buscar todas las cosas Vamos a prepararnos para las veinticuatro horas Dale, Chester ¡Vámonos! Logramos convencer a Chester, digo, al payaso loco De que fuera nuestro chofer Y cada quien fue a empacar sus cosas Para pasar las veinticuatro horas en la limosina Yo voy a empacar algunas cositas para no aburrirme Voy a empacar algunos juguetes Y creo que también voy a empacar mi Nintendo Switch Y si me da sed, pues un gamer necesita muchos jugos Así que también voy a meter unos juguitos ¡Ay! ¡Qué bueno es ver nuevamente a la limo aventurera! Sí, es tan bonita como la recordábamos, ¿verdad? ¡Qué recuerdo! Pero bueno, me tocó pagar Y ahora les voy a cobrar con un chiste ¡Vamos a morir! ¿Qué? ¡Ay no! Me voy Sí, lo tienen que escuchar porque yo pagué esa merga, eh Así que tienen que escuchar el chiste Ajá, cuéntalo, pues cuéntalo Ajá, porque si no, no van a entrar y no van a pasar veinticuatro horas ahí Y no van a cumplir greto Y dale con eso Bueno, ellos se lo pierden Este es buenísimo, mira Entonces una mujer se va al vidente Entonces la videnta le dice Oye, tu esposo va a sufrir un grave accidente ¿Qué pasó después? Y la mujer le dice Ah, sí, eso ya lo sé Lo que quiero saber es si me va a coger la policía o no ¿Entiendes? Ten cuidado, crack No vayas a matar a alguien de la risa Buenísimo, porque Porque se ve que la mujer le va a hacer algo al esposo Y ella fue al vidente es para saber Y si la policía la va a agarrar o no Ay, un asco Buenísimo, güey Estas veinticuatro horas empezaron muy bien Cállate, mío Yo quiero aquí Sí, si vamos a pasar veinticuatro horas aquí Tenemos que agarrar una camita para acá Yo quiero aquí Ve quién es allí Aquí No, yo también quiero aquí No, no, no Esa parte es la más mejor No, no Esa parte es la más mejor No, no Esa parte es la más mejor Familia Llegó la diversión Se prendieron el chiste, güey Lo voy a apuntar de nuevo No, no, no Si ya saben cómo me pongo ¿Para qué me invitan? ¿Cuál es la cama de cada quien? Esta es la mía ¿Puedes dormir aquí en mi cama? No, no En tu cama O sea, van a dormir los dos allí Sí Ahí como antes A dormir juntitos A dormir juntitos Como antes Abrazaditos Como pueden ver aquí En mi hermosa camita que elegí Tengo un cubre cama de Dragon Ball Para no pasar frío Y también una almohada de Goku También traje mi bolsito, papu Con ropa extra Por si acaso Bueno, son veinticuatro horas Uno no sabe lo que pueda pasar aquí Y también me traje ¿Ahí dónde está? What the fuck? Aquí está ¿Qué rayos? Mi Game Boy para no aburrirme tanto Yo sé que aquí hay televisor Y toda la cosa Hay una hermosa vista Fuera de la limusina Pero... Nunca puede faltar esto Madre santa, qué día Pues... Yo por lo contrario Traje varios juguetes Para divertirme Dentro de esta limusina Porque yo sé que vamos a pasar Veinticuatro horas Y veinticuatro horas Pasan lentos Ay, no puede ser Me siento tan elegante Me siento como una Kardashian Kardashian, Kardashian, Kardashian Kardashian Porque... Estamos en una limusina Súper elegante Por veinticuatro horas Y eso no lo hace cualquiera Y también traje Unos juguitos de cartón Para compartir Por si nos da sed Pero qué fabulosa idea Y bueno Tengo también aquí mi sabanita Y oye Yolo No te vayas a pasar para acá No, no Cuidado con meterte en mi espacio personal Somos vecinos Pero hasta ahí Raya Una raya aquí Y hay una pared Invisible Para el club Para el club No te veo Nada Efectivamente Se mamó Yo me traje aquí Mi Game Boy Y tú te vas a aburrir todo el día ¿Eh? Quédate con tu Game Boy Pero yo tengo mi Nintendo Switch Es aún mejor ¿Qué? Vamos a ver quién se aburre primero Y cuál batería se acaba primero Siempre el rico humillando al pobre El rico piensa que con una monedita Puede comprar al pobre Ay Mira mi técnica Mira Odio ser pobre Lo odio Ay mi amor Yo me traje maquillaje Porque obviamente Vamos a pasar 24 horas aquí y Yo no voy a estar Espera mi amor Tengo que estar divina Para salir en el video divina Porque obviamente Tú no pensarás mi amor Que yo voy a estar aquí Como una loca En esta limoncina Siempre diva Nunca hay diva Ay pero qué cursi Ustedes sí que trajeron cosas malísimas wey Y que Nintendo Y maquillaje No, no Ustedes no saben nada Yo para estas 24 horas Me traje A lo más importante Mira eso crack ¿Qué es eso? Alesta ¿Qué tiene? Pues mi novia Espera ¿Lo dices en serio? Déjame reír más fuerte Ja 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 ¿Y eso se puede usar aquí? Claro Tiene que haber un enchufe por aquí ¿No panda? No lo sé y no me interesa Chao No te metas en mi vida Bueno voy a buscar un chofer Una hora después ¿Dónde estás? ¿Qué? No, ¿sabes qué? Ya perdí ¿Qué haces Nando? Voy para allá ¿Qué estás buscando? Ay ¿Qué haces allí? Permiso Yami ¿Qué buscas? La padrillera wey Pasó una carne Pudo que haya una padrillera en una limosina Claro que sí wey Esta limosina lo tiene todo Échate para allá que No me cierre la puerta wey Que yo dormí aquí ¿Vas a dormir allí? Sí Pues estás loco Ahí afuera con ese pocotón de frío Y la lluvia Ja 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 Pobrecito Me das pena A mí me gusta el frío eh Y todavía no consigo Yo creo que no hay enchufe panda Y ahora Qué triste Ay no sé cómo vas a conectar a tu Alexa La hubieses dejado en casa No wey eso es malo Como ella va a estar encegrada allá en el cuarto Y yo aquí en una limosina ¿Vale? Yo no soy así wey Porque es lo que un hombre hace Una limosina tan increíble Y no tiene un enchufe Para poder conectar Alexa y hablar con ella Ahora voy a tener que hablar con estos seres humanos Que tengo aquí al lado Fuera Yami Vete de mi cuarto Cinco horas después Bueno ya me acabé la película completa de tu historia Ahora quiero ver algún video de tu historia No ahora me toca a mí Ponte tú a jugar con tu Nintendo Switch A mí se me gastó la batería del Game Boy Ah te lo dije Pues no yo estoy viendo televisión No vamos a ver Netflix mejor No dame acá el control ¡Netflix! ¡Netflix! ¡Pero que me des el control! ¡Netflix! No a mí A mí me toca Ponganme la casa de papel ¿Cómo que la casa de papel? Nadie quiere ver la casa de papel Ya la vimos completa Bueno pero bueno Oigan chicos yo estaba ahí afuera Y me dio hambre No tienen comida aquí ¿Y por qué caminas como Smeagol? ¡Ja ja ja ja! ¿Smeagol y qué nada? Dan vamos a hacer algo Tengo hambre wey Sí deberíamos de ir a comprar comida ¿no? Sí la verdad es que ya me está pegando bastante el hambre Yo no sé por qué cada vez que entro a este carro me da hambre Bueno en todos lados me da hambre Tienes razón ¿no? ¿Qué dices? No ¿Cómo que no? Sí una pizza No, no es que... Autoservicio No, que no puede Bueno entonces ¿Qué vamos a comer? ¿No traje otra vez? ¡Yo traje un pancito! No, yo soy una mujer pecadita Eso sí se mueve Aquí están ¡Ay! Llanándose el acentuario de los panes Qué asco de verdad Guácala Pancito aquí en una limosina Sí yo quiero Mira aquí están pancitos Bueno danos uno a cada uno ¡No! ¡Pan no! ¡No! En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¡Pan no! ¿Cómo vas a tirar la comida? ¡Pan no! ¡Es comida! ¿Cómo vas a comer pan en una limosina? ¿Estás tan loco? Bueno estos se volvieron locos aquí Y que queriendo está comiendo un sándwich en la limosina Porque después se mancha la limosina y yo tengo que pagar más todavía No, no olvídense del sándwich Pero como vas a tirar la comida ¡Vale! ¡No! Olvídense de eso wey Yo no quiero pan No no quiero pan No vas a comer eso que te tocó el suelo el coronavirus wey No vas a comer coronavirus ¡No! ¡Yo quiero! Bueno yo voy a tomar fuego Y yo voy a ver lo que yo quiero a la televisión ¡Yo quiero! ¡Qué pasa aquí! ¡Cállense la boca! No es el chofer mi amor ¡Van a romper algo de la limosina! Pero no es que ellos te están aquí peleando porque no me dejan ver nada en el televisor ¡Dame jugo! ¡Tenemos hambre! Todos tenemos hambre No hay comida ni agua ¿Qué hacemos Chester? ¡Hugo! ¡Cállate la boca y no me digas Chester! No podemos aunque sea comprar McDonald's o algo Sí, en el autoservicio Sí, sí, sí Si no me dejan decir Chester los llevo ¿Qué nombre tan estúpido? ¡Ahí está bien señor! A mí me gusta decirle Chester ¡Cállate la boca! ¡Una idea! ¿Y si pedimos lo mismo que la persona del frente? Uy sí, pero deberíamos de hacerlo en un auto descapotable porque en la limosina no entra en un autoservicio ¿Será en el carro de la otra vez que nos hiciste una broma? ¡Sí, sí, sí! ¡Uh, sí! No, pero no lo mismo, el triple de la persona del frente en ese carro Uy, vamos a comer mucho ¿Le parece si lo hacemos? Sí Bueno, entonces vamos a pedir ¿Cuántos likes? ¿400.000 les parece? Sí, 400.000 likes y vamos a pedir el triple de la persona del frente en un carro de lujo ¡Maravilloso! ¡Es genial! ¿Un like? No, 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 400.000 likes no, no Un like 400.000 veces ¡Lógico! ¿Sabes qué? Y también 20.000 nuevos aventureros ¿Qué les parece eso? ¡Sí, sí! ¡Hugo! ¡No! ¡Hugo! ¡Chester! ¡Cállate! Veinte minutos después Vamos, vamos, hay hambre en el final ¡Ay! ¡No cago! ¡Ay! ¡No cago! ¡Torpe! Yo voy a pedir una pizza extra grande porque tengo mucha hambre Yo voy a pedir una hamburguesa ¿Para dónde van ustedes? Solamente puede ir uno solo ¿Uno solo? ¿Por qué? Por la cuarentena, gracias, acuérdense ¡Ay, carajo! Decídense una compañera A ver, chicos, decidanse El último es decir ya, tienes que ir con ellos, ya No, 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 ¿qué es eso? Mejor vamos a jugar piedras, papeles, tijeras y el que pierda tiene que ir a comprar Ok, ok Uno, dos, tres ¿Qué sacó Panda? Yo no entiendo nada ¿Perdió Panda? Sí, perdió ¿Qué es eso que sacaste? ¿No se entendió? Perdió Tiene un poco de pelos ahí, chao Vámonos ¿Pero qué? ¿No es que el que ganara ahí va a ir? I don't understand No entendí, bueno, vamos a comprar, señor payaso Benjamin, venga, venga ¿Qué, chicos? Se me ocurrió algo y vamos a hacerle una broma a Panda Vámonos y lo dejamos ahí Cierra la puerta, Benjamin Cierra la puerta y nos vamos ¡Arranca, Chester! Nos fuimos ¡Vámonos! No entiendo por qué no se vinieron y... Un momento ¿Qué ocurrió? ¿Y la limosina? ¡Señor payaso, nos dejaron! No puede ser No ¿Cómo me van a dejar así? Allí estaba la limosina ¿Tú la viste, señor payaso, verdad? Sí, claro Mientras tanto Sí, ahora sin el cabezón de Panda hay mucho más espacio aquí Y además me quedé con su Nintendo Switch Esta idea de hacerle la broma a Panda y dejarlo ahí tirado Fue lo mejor que pudimos hacer No, mames Hay demasiado espacio aquí en la limosina ahora sin ese cabezón Sí, está muy cómoda Sí, yo me quedé con los juguitos de él, pobrecito No, no, dame juguito a mí, te quiero Ay, pero se está haciendo de noche, eh Bueno, no importa, él es grandecito Ese sabe llegar a la casa Ay, ¿sabes qué? Los voy a llamar y seguramente están estacionados en otra parte y no me van a decir Me está llamando Panda, ¿se está llamando? No le responda Sí, sí, para ver qué te dice, atiéndale Esto no es posible, ¿cómo me van a dejar así? Tranquilo, hombre, tranquilo ¿Aló? ¿Aló, Mariana? Un levantavoz ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Me dejaron Él estaba afuera Ay, lo siento Ay Bueno, ¿qué más queda? No No me pueden dejar aquí, están locos Estoy en medio de la nada, además se está lloviendo A nadie le importa Pero es que tú sabes que no podemos regresarnos porque la limosina no se va a dar la vuelta, crack Ay, no, pero Mariana no Por favor, vengan a buscarme, yo los espero, tranquila Se está haciendo la víctima Así es la vía, Panda Se capritusan ¡Arián! Yo los espero, vengan, vengan por mí Esto ya no es divertido, es triste Buena Uy, qué malo dejar a Panda ahí, pobrillito Pero bueno, no, no importa No volveremos a ver a ese tonto ¿Sabes qué, señor payaso? Yo no voy a comprar nada No les voy a llevar nada, absolutamente nada Vámonos No puede ser que me hayan dejado en medio de la nada Yo ni siquiera sé dónde estoy Y el payaso loco tampoco Ay, ¿sabes qué? Cuando llegue los voy a matar a puñitazos Mucho tiempo más tarde Ya es bien tarde, eh ¿Qué pasó? Me llegó un mensaje raro ahorita, pero no supe cómo decirle a ustedes ¿Un mensaje raro? ¿Cómo es eso? Sí, el banco me mandó un mensaje que rechazaron el pago ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Llega, ¿el pago de qué? ¿De la limusina? Sí, o sea, el cargo lo rechazaron Ah, y los dueños de la limusina nos van a matar, eh Me imagino que los mensajes... ¿Qué hacemos? Vámonos de aquí y que panda pague todo ¿Sí? Recoge todo ¡Vámonos! ¡Que pague panda! No te preocupes por eso, después lo resolveremos Más tarde, esa misma noche Ah, nada mejor que una buena película Luego de un día de limusina Ah, sí, yo estoy viendo aquí con una vecina Paz Interior ¿Pillaron mal usted? Pero van a romper el timbre, crack Andrés, ¿qué? Uy, ¿quién habrá tocado el timbre así, eh? Se parecía que estaba enojado, eh Bueno, ¿y entonces quién es? Ah... Hola ¿Cómo que hola? ¡Mando! Ven acá Era broma, no exageres ¿Saben qué? No les vuelvo a cobrar más nada nunca Lo sabía, alguien que toca el timbre así Solo puede estar muy enojado Era panda ¡Eh, contrólate panda! ¿Cómo quieres que me controles? Ay, no sabes nada todavía, eh ¿Dónde está la limusina? No, ya la apagamos Ya, es tarde Quisiera, te apagas Ya, listo Pero que no te quejas Te vienes, déjame un taxi No, me vine caminando con el señor payaso loco ¿En serio? Pero hubieras llamado a la limusina Igual la pagaste tú con tu tarjeta de crédito Claro O sea, ¿cómo dices que hiciste? Bueno, panda ¿Cómo que pagaron la limusina con tarjeta de crédito? Jejeje, yo no sé el número, eh Y tuvimos que hacerlo Porque bloquearon la tarjeta de Nando No pudimos pagarlo Teníamos que resolver Porque si no íbamos a ir preso Exacto Tuviéramos muerto ahorita Y tú no nos quieres muerto, ¿verdad? ¿Cómo tiene mi tarjeta de crédito? Y yo lo... Tu usé la lista hace tiempo ¿Te acuerdas que me robaron mi tarjeta de crédito? No, calma Yo me aprendí los números de todos Dile a Walter que te preste dinero ¡Chao! De veras se pasan Ay, se molestó un poco, eh, pero... Lo siento, panda Ya estoy en la banda quiebra Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrame un turito como un guerrero ¡Eh! Solo sé tú mismo, muy aventurero En Yolo Aventuras, tú lo encontrarás Llama a tus amigos, vente conmigo Traza tu camino, tu propio destino Empieza cada día con mucho optimismo Dentro de las aventuras, nanan